La Vicerrectoría Administrativa y Financiera y el Programa de Cultura de la Subdirección de Bienestar Universitario invitan al evento de cierre de actividades académicas primer semestre de 2016. El evento contará con la participación de los grupos representativos institucionales de danza contemporánea, danzas folclóricas colombianas, flamenco, danza del Pacífico, música del Pacífico, además de la presentación del ensamble rock UPN Patas de Cabra y la presentación especial de la banda Malalma que ha incluido a la Universidad Pedagógica en su gira Un Aliento del Desierto. Para Malalma la relación entre cultura y convivencia tiene que ver con proteger al otro, con el respeto a los demás. Y eso es importante en nuestras canciones, porque en Malalma todo lo que hablamos, hablamos sobre la recuperación del ancestro, pero también sobre la recuperación del ser humano y del entorno. El evento será este jueves 26 de mayo en las canchas del edificio C de la CD72 desde las 3 pm. Vamos a estar tocando en un concierto sin precedentes con músicos increíbles todas nuestras canciones, mucho rock and roll, mucha música colombiana con Malalma. Los esperamos a todos en la Universidad Pedagógica. Un abrazo. Evento de cierre de actividades académicas primer semestre de 2016.